I wanna go back to the sweet beginnings when I was young Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mayra y en este video les voy a enseñar cómo hice este maquillaje amarillo con bastantes brillitos en los ojos por cierto, les estoy dejando una segunda opción de labial así que quédense hasta el final del video para que lo puedan ver esta es la primera y me comentan abajito cuál de los dos labiales les gustó más o con cuál creen ustedes que este look de ojos se vería mejor con este o con el otro labial que ya lo van a ver al final y por cierto, no se olviden de darle like al video si es que les gustó suscribirse a mi canal por si quieren ver más contenido de este tipo y síganme en Instagram y en Facebook que casi siempre posteo fotos a veces me olvido de grabar videos de los maquillajes que hago y solo posteo las fotos así que síganme por ahí para que vean las cositas que hago y nada, sin más preámbulo vamos a comenzar y les muestro cómo es que hice este maquillaje bueno, yo comencé avanzando este ojo de acá aún no está terminado pero sí está avanzadito así que voy a comenzar a aplicarme todos los productos para quedarlos parejitos y luego terminarlos juntos por cierto, obvio, por acá tengo algunas rojeces otra vez le hice alergia a algo, no sé toda mi vida le voy alergia a todo pero ya, bueno, vamos a empezar voy a usar este corrector de Maybelline en el párpado de mi ojo esto me va a servir como un primer para que mi sombrita pegue mejor pero al mismo tiempo como mi piel es súper blanca y se notan mis venitas eso me va a ayudar a disimularlas, a emparejar el tono de mi piel básicamente eso es lo que quiero que quede todo parejito luego voy a tomar un polvo compacto y si no tienen polvo compacto pueden usar una sombrita del color de su piel y van a sellar todo su párpado luego de esta paleta capo voy a tomar este color marroncito que es muy oscuro bueno, no es tan oscuro pero digamos que es uno de los colores más oscuros de esta paleta se llama chocolate chocolate débil así como chocolate malvado y lo voy a aplicar por toda mi cueca subiéndolo un poquito y luego de esta paleta bubble pop voy a tomar este amarillo de acá que es súper clarito es un amarillo pastel y se llama mango tambo y con una brochita así pomposita voy a comenzar a difuminar los bordes del marrón incluso llegando hasta el huesito de la ceja listo chicos ya difuminé la sombrita marrón con la amarillita pastel y ahora lo que voy a hacer es limpiar mi párpado móvil con este corrector y luego voy a tomar esta sombrita amarilla que no es tan potente pero digamos se ve así se llama mango breakfast luego con un delineador negro líquido voy a delinearme la parte de arriba listo luego que ya me delineé con el delineador negro voy a tomar bueno yo quisiera un delineador de escarchita pero no tengo lo que tengo son estas sombras con glitter de estila así que con una brochita así delgadita que es para delineador en gel voy a tomar el glitter y voy a delinear todo el borde del amarillo y por último lo que voy a hacer es tomar esta sombrita amarilla con brillitos que es de color pop es en el tono por si quieren saberlo chicos es en el tono party cloudy no sé qué rollo significa solo sé qué parte y así ya está así que tomo con una brochita plana y comienzo a poner así a toquecitos encima de mi sombra amarilla esta de acá es una sombra digamos con glitter también pero que tiene un fondo amarillo el glitter no es amarillo tiene glitter como celeste, doradito y otros colores y creo que esta sombra pigmenta mucho mejor sobre la misma piel porque cuando haces swatch, o sea sobre tu piel el color se refleja mejor y como tengo abajo una sombra que obviamente es en polvo siento que no se agarra bien así que no sé ahora me voy a retirar el adhesivo luego con un lápiz delineador negro voy a delinear la línea de agua de abajo para darle profundidad a mi ojo y luego voy a volver a tomar la sombrita marrón que utilicé arriba y voy a comenzar a difuminar en la parte de abajo ahora voy a limpiar con un algodón con agua micelar de repente los brillitos que pudieron haber caído para aplicarnos ya la base si no, todos los meses la base se va a manchar y listo y ahora en la piel me voy a estar aplicando este primer que es el photo finish de Smashbox que ya casi se me acaba así que eso lo estoy usando todos los días está súper bueno es así como una silicona y te ayuda bastante a cerrar los bolitos abiertos y ahora mientras nuestra piel absorbe el primer voy a estar colocando mis pestañas y un poquito de rímel para terminar con los ojos listo chicos, ya me apliqué las pestañas y ahora me voy a estar aplicando este rímel de Essica listo, ya terminamos los ojos el primer ya se absorbió y ahora me voy a aplicar esta base de Stilauder que es súper buena es la doble wear tiene una cobertura extrema y tiene un montón así que eso lo voy a vaciar un poquito y con una brochita lo voy a estar aplicando en mi rostro luego me voy a estar aplicando unos polvos translúcidos estos son de Oriflame y los estoy usando porque los tengo hace tiempo y me había olvidado así que le quiero dar como que rotación aunque lo he estado usando bastante estos días o sea, para el día a día y sí, ya se me está acabando pero igual quiero acabarlo antes de que se me pase la fecha de vencimiento así que voy a tomar con esta brochita y creo que me voy a hacer un pequeño baking y me voy a colocar acá así como no, estos son muy translúcidos no puedo hacerme baking así que se le haré el maquillaje o al menos con esta brochita que es así como que bien pomposa no puedo colocar una cantidad así o ponerlo acá bastante porque se huele para todas partes es una brochita bien fluffy pero me encanta me gusta porque siento que a la hora de aplicar los polvos con esto siento como que no deposita mucha cantidad en la piel y a veces eso al toque se como la base pues está húmeda gran cantidad de polvo como que se te pega en la piel y luego tú no te das cuenta y cuando te da la luz del día se ve así como que todo empaquetado horrible así que esta brochita me está gustando un montón para aplicar polvo ahora para el contorno rubor iluminador voy a estar utilizando esta paleta que viene un bronzer un rubor con brillosito bueno con brillosito no con glow y este iluminador que es súper chévere súper lindo el Cindy Luminizer así que con esta brochita voy a estar aplicando primero el contorno que en realidad es un bronzer así que lo voy a aplicar así un poco poquita pero acá hay algo difumino para que no se vea tan marcado luego vamos a poner el rubor y como iluminador el Cindy Luminizer voy a ponerle un poquito más de brillo en el lagrimal un poquito de dorado ahora se siente como que le da más vida le da luz ahora hay un detalle ya terminamos los ojos el rostro y todo lo único que nos falta son los labios pero no sé cuál de estos dos usar este es así como un cubita y este es un rosita súper nude y no sé con cuál quedará bien el maquillaje voy a probar primero con este nude a ver qué tal se me ve es así como luce el maquillaje terminado con el primer labial que es este de con rosita por si quieren saber es de Eivo y este es en el tono Pillo y son no sé cómo se llama esta línea de labiales pero son unos labiales que te dice que te aumenta el volumen y viene así como no sé una bolita blanca aquí al medio no sé si lo ven no sé si lo ven bueno son estos labiales y como les digo el tono es el tono Pillo y no sé yo creo que se ve bonito se ve dulce dulce no pero se ve bien no se ve mal me gusta me gusta como se ve porque finalmente como que con este labial le das realces a los ojos así que a ustedes les gusta me les gusta pero de todas maneras voy a probar el otro labial a ver qué tal se ve ahora me voy a aplicar este color uvita a ver qué tal se ve listo chicos y así se ve el maquillaje con el labial uvita siento que me hace ver más palidad de lo que ya soy y este y bueno no sé se ve así como que medio dark pero cuéntenme ustedes en los comentarios aquí abajito qué labial les gustó más o con cuál ustedes usarían con el labial rosita o con este labial color uva y bueno chicos espero que les haya gustado mucho 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 este video si es así no olviden de darle like suscribirse a mi canal para ver más contenido como este seguirme en facebook y en instagram que casi siempre estoy posteando fotos y les cuento todo todo lo que me pasa bueno no todo todo lo que me pasa pero más o menos referente a lo del canal en mis stories y les mando un besito todo lo que me pasa